Música Siempre, siempre me da muchísima emoción cuando veo a mexicanos en Las Vegas teniendo éxito, triunfando y venía caminando aquí por los pasillos del CESI y de repente escuché, hey, hey, México, México Sí, México Estas motocicletas eléctricas para el gasolinazo perfectas, ya las venden en nuestro país de hecho, llegaron primero a México y ahorita se están presentando en Estados Unidos la marca es Dohan el modelo se llama I-Tank que es lo que puede hacer esta motocicleta que además tiene dos llantas adelante para que sea mucho más sencillo de manejar, esta motocicleta tiene una autonomía de hasta 100 kilómetros de recorrido y una velocidad máxima de 50 a 55 kilómetros por hora, eso es por cuestiones de seguridad, es para transportarse exclusivamente en la ciudad, qué maravilla tener este tipo de cosas ya disponibles en nuestro país en pleno momento de gasolinazo tiene tecnología bastante, bastante buena el motor es alemán, viene de parte de Bosch además las baterías son de Panasonic recuerden que Panasonic trabaja directamente con Tesla para desarrollar baterías son baterías de litio eso es muy, muy importante y haciendo la conversión más o menos les va a salir entre unos 32 a 35 pesos cada carga para tener estos 100 kilómetros de autonomía creo que está bastante, bastante razonable ya pedimos una nos la van a prestar en México vamos a hacer una prueba mucho más a fondo para ver pues qué tal es la experiencia de manejo cuánto tarda en cargar que dicen que es aproximadamente 36, 7 horas ahí está vieron las iTank en paréntesis en el CES y las vamos a probar en México vámonos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!